5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh, ay, la, la, la! ¡Oh, ay, la, la, la! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay, la, la, la! Solo pueden ser mejor para borrar las aguas Para que reflexiones, que así llegara a mi nada ¡Ay, que ya acabamos! Luego, los socios se estrenan Y me dejo convertirte en un coneguación ¡Feliz día del corazón! ¡Feliz día del corazón!